Diario de Simon, miércoles 9. Por muy apacible que parezca la selva, todos sus integrantes mantienen un delicado equilibrio. Por ello existen peligros para quien está donde no debe, cuando no debe. Darzán y el huevo de oro. Eso iba a decir, un abejaruco meridional. No, los abejarucos construyen sus nidos en las orillas altas de los ríos. Claro, ya lo tengo. Sobromujo. Es somormujo, no sobromujo. Te vas acercando, aunque esto es una gavia, mejor dicho, un colimbo. Oh, sí, claro, eso es lo que iba a decir ahora, el... Co-binlo. Co-li... Co-li... Co-limbo. Co-limbo, sí. Vamos, ya tenemos todos los huevos. Oye, tú ve delante, voy a mirar un poco más arriba a ver si encuentro un abejaruco. De acuerdo, pero no tardes, tengo que meter los huevos en la incubadora, si no se alterará el tiempo de incubación. Bien. No tengas miedo, Roger, los rinocerantes son míopes. Si tú no te mueves, ellos no te ven. Roger, suerte, rinocerantes no saber volar. Oh, no, pobrecitos. ¿Qué les ha pasado? Los cascarones son muy finos y se han roto antes de tiempo. Qué raro, ¿por qué les habrá pasado? No estoy segura, pueden ser los pesticidas. Tarzán cogió de la sierra Ubangi esos huevos de halcón. ¿Para qué el gobierno iba a fumigar una zona tan aislada? Eso es exactamente lo que voy a averiguar. Mientras tanto iré a ver a Tarzán. ¿No viste alguna avioneta cuando estabas en la selva, Tarzán? No, no avionetas. Tal vez helicópteros. A veces el gobierno los utiliza para fumigar. Helicópteros no. ¿Estás seguro? Esto es muy importante. Tarzán no ver nada. ¿Por qué Jim preocupará con él? ¿Por qué entre los furtivos, los peligros naturales y ahora los pesticidas, pueden estar en peligro de extinción? Tarzán conocer otro sitio donde halcón es vivir. ¿Ah, sí? ¿Me llevarás? Venir. Chita, vigilar casa. Mira qué ave tan majestuosa. Halcón estar solo. Sí, y sin compañera está condenado. El halcón necesita al compañera. Sin ayuda no encontrará una hembra. Estas son las rutas migratorias de los halcones. Y justo aquí está la última parada que hacen en esta región. Ser Sierra Barunga. Si pudiera encontrar huevos para el nido, o mejor todavía una hembra para el halcón, puede que evitáramos que esta especie se extinguiera en esta región. Sierra Barunga está muy lejos. Lo sé. Esto será importante. Tarzán ayudar Jane. ¿Sierra Barunga? Os llevaré hasta allí en la avioneta. ¿Cuándo queréis que salgamos? Enseguida. Entonces hay un problema. Tengo que llevar un envío urgente de penicilina a la clínica de Marambo. ¿Cuándo? Lo antes posible. Ya debería salir. Volveré mañana. Eso significa perder casi dos días. ¿A qué viene tanta prisa? Los pájaros no van a ir a ninguna parte. A Jane preocupar huevos. ¿Qué Tarzán encontrar en Ubangi? Debe haber algo que destruye los cascarones. Aún no sé qué es, pero podrían ser pesticidas. ¿Barunga? Espera un momento. El otro día recibí un aviso del gobierno. Aquí está. Dice que ha habido un brote de encefalitis en toda esa región. La semana pasada fumigaron la sierra de Ubangi para matar a los mosquitos. Ahora van a ir a fumigar la sierra de Ubangi. Mañana. ¿Mañana? Fumigan al amanecer. Tienes que llamar a las autoridades. Convencerlas de que no fumiguen hasta que Tarzán y yo hayamos retirado los huevos. Imposible. Jane, hoy es domingo. Y los despachos oficiales están cerrados. Y aunque estuvieran abiertos, no nos harían caso. Pobre sabes. No morir halcones. Tarzán irá a Barunga ahora mismo. Oh, Tarzán, llegaremos a tiempo. Dos. Tú mismo has dicho que no podrías ir sin mí. Si no, ¿quién iba a conducir el jeep? No te preocupes, conduzco en París. En comparación, esto no es nada. ¡Dios! ¡Es Roger otra vez! ¡Es imposible encargarle nada! ¡Es el colmo! ¿Qué hace Roger ahora? Le dije que hiciera el favor de ponerle agua al radiador. ¡Y como de costumbre se ha olvidado! ¿Coches tener sed como elefantes? ¡Claro! Bueno, no exactamente como los elefantes. Más bien, ya sabes, el agua enfría el motor mientras este funciona. Si no, ¡caput! ¡Ocurre esto! ¿Qué hace Jane ahora? ¡Nada! Hay que esperar, esperar y confiar en que quede bastante agua cuando el motor se enfríe y... ¡Buf! Elefante más listo que Jeep. Saber encontrar agua cuando tener sed. ¡Oh! Tarzan, sé que no lo haces para ponerme nerviosa. Pero en este momento tu filosofía de la jungla no me hace falta. Lo que yo necesito es agua. ¡Tarzan! 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 Podrías haberme dicho que sabías que había agua cerca antes de que me pusiera como una tonta. Jane no es ser tonta, solo equivocarse. Tú sé. ¡Tarzan! Jane, ¿estás bien? Mi cabeza la tengo como un bombo. Pero aparte de eso, estoy bien. Está servido. Tarzan, ¿estás bien? Pero Jeep estar como si tanto sentara encima. No es para tanto. Hay que darle la vuelta y cambiarle la rueda. ¡Oh, la incubadora! ¿Qué será de los huevos que encontramos? Gracias a Dios, no le ha pasado nada. Bueno, vamos a ver si podemos poner derecho el jeep y... ¡Uy! ¡Lo que faltaba! ¿Qué? Se ha roto el eje. No podremos llegar a Barunga por la mañana. Sí, traer huevos. Darnos prisa. Jane, ¿está preparada? No hay más remedio. Jane, ¿está bien? Bien. Ahora ya puedes soltarme. No cruzar por ahí. Mejor hacerlo más arriba. Pero eso nos desviaría de nuestro camino. Hacer caso, ser más seguro. Tarzan, ya basta. Deja de tratarme como a una muñeca de porcelana. No voy a romperme. No eres mi niñera. Así que trátame como a una igual. Jane, esperar. Tarzan, soy perfectamente capaz de cuidar de mí misma. ¡Oh, no! ¡Qué mala suerte! ¡Uy, vaya día! Por lo menos podrías ayudarme. Jane, decir que preferir no ayuda. Yo no he dicho eso. He dicho que no me trates como a una niña. Todos los hombres sois iguales. Canoa está llena de agujeros. Cruzar por aquí. Gracias. No quiero llenarme de barro. Jane, no. Madero es el viejo. Sí, eso estupendo. Ríete, pero no le veo la gracia. Déjame, no te acertes. Primero preferir lavarse, ¿no? Sí, ¿dónde? En el Hilton Coconut. No estuvié durante años para dedicarme a la ciencia y acabar así. ¡No! ¡Para! ¡Tantor! ¡Muy bien! Supongo que no tienes un secador. Se va a tener de todo. Jane ya está limpia. No hace ruido. Ellas dejaron así. No hace ruido. No puedo más, gracias. Estoy llena. Come tú. Tarzán es tan lleno. Tres pescados ser mucho. Tarzán llevaré este para viaje esta noche. Buena idea. Lástima que no tengamos una bolsa. ¿Una bolsa? Algo para poder poner dentro el pescado. Ah. Ya tener bolsa. Como te diría, Roger, eres algo muy especial. Tarzán no ser cosa. Tarzán ser hombre. Ya lo sé. Creo que deberíamos continuar. Bueno, al menos sabemos que hay un halcón. Si pudiéramos encontrar los huevos, sería... ¿Qué es eso? ¿Has oído? Sí. ¿Estás seguro? Ya no lo oigo. Será violeta. Venir hacia aquí. Oh, son las seis. La hora en que empiezan a fumigar. Venir hasta aquí y no llegar por unos minutos. No. ¡Tarzán, vuelve! Es muy peligroso. Si el líquido te toca, morirás. ¡Tarzán, vuelve! ¡Tarzán, vuelve! ¡Deprisa, la avioneta está en el valle! ¡Deprisa, Tarzán! ¡Ya falta poco! ¡Ya llega! ¡Corre! ¡Deprisa, Tarzán! ¡Deprisa! ¡Shh! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Volvamos a casa! Tarzán, necesito tu ayuda ¿Ayuda? Sí, hombre, tus observaciones Información, porque... Creo que si escribo un artículo sobre todo este asunto del halcón Lo podría vender al National Geographic Roger no estará allí Bueno Estar presente no es siempre lo más importante Un buen periodista puede relatar con realismo una situación sin tan siquiera haber estado en el mismo país Pero Roger no es el periodista Bueno, cambiarás de opinión después de oír esto En mi vida podré olvidar el suspense cuando se acercaba a la avioneta Sabía que no solo estaba en juego la vida de aquel halcón Sino también la de todos los de su especie Era el momento de actuar Y yo estaba allí Pero Roger no ve a la avioneta ¿Vio Shakespeare la antigua Roma cuando escribió Julio César? Tarzán no sabe nada de eso, pero Tarzán sabe que Roger no ve a la avioneta El caso es que mi labor consiste en situar al lector donde yo hubiera podido estar Lo llaman creatividad literaria Ah, aquí están mis apuntes Oh, espero que no te importe, los cogí para el artículo que estamos escribiendo ¿Qué artículo? No sé nada de ningún artículo ¿Qué estás haciendo con mis notas? Verás, esto es como una colaboración científica Me refiero a que una persona lleva a cabo la investigación y la otra redacta los informes Iba a decírtelo, pero estabas por la selva Quizá estarías observando a las cebras Estaba convencido de que te encantaría Bueno ¿Por qué va tu nombre primero? Es por orden alfabético Entonces tu nombre debe ir luego Sí, me habré equivocado, pero va a ser un gran artículo Díselo, Tarzán Tarzán esperará que Roger pueda ser creativo Todo listo Mira, se gustan Ojalá mis citas a ciegas fueran así de bien Cuando tenía 16 años Mi padre me preparó una cita con una chica que... ¡Eh! ¡Eh! ¡Jane! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Esperad! ¡Esperadme! ¡Esto no es justo! ¡No quiero hacerme todo el camino de vuelta andando! ¡No! 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 ¡No!